Bueno, entonces para que concluyamos este magnífico evento, yo realmente estoy muy, muy satisfecho con lo que hemos hecho. Creo que es muy importante. Esto va a quedar en la red, que lo promovamos por todas partes. Necesitamos que cada confeccionista, cada textilero, cada trabajador, cada empresario, se gaste unas horas mirando esto para que sepa en dónde es, en dónde estamos. Vamos. Concluyendo ya entonces mis agradecimientos a la televisión del Congreso que nos ha facilitado su canal para hacer la transmisión, a todos quienes trabajan en ese aspecto, pues a toda la gente de mi oficina que estuvo muy pendiente para que esto sucediera, mis agradecimientos a la Cámara Colombiana, a las confecciones, a COPI, las centrales obreras, todos quienes han participado en esto, muchísimas gracias a los congresistas que estuvieron, que están aquí todavía con nosotros, el representante Chacón, el senador Barreto, el representante Gómez, a todos ellos mis agradecimientos muy especiales. Saco un par como de conclusiones, de pronto que puedan resumir el asunto. Yo creo que es verdad que los tiempos peores todavía están por venir, porque lo cierto es que hay una crisis mundial que está generada por una cosa que es fácil de visualizar en todo. no encuentran las grandes potencias y las grandes transnacionales a quien venderles sus productos. No es sólo en telas y en confecciones, si ustedes miran la industria automotriz, a donde ustedes se asomen. O sea, esos países tienen crisis distintas a las nuestras. Nuestra crisis es por falta de desarrollo del capitalismo, por falta de economía de mercado. La de ellos es un exceso tal de riqueza y de economía de mercado que entran en crisis. Y siempre han diseñado una solución para ellos, que es sacarnos a nosotros, países como Colombia, de el RIN, como se dice coloquialmente. Entonces, superpilas. La advertencia es cierta. Los tiempos son muy complicados en ese sentido hacia el futuro. Lo otro que quiero resaltar es esto y que hay que machacarlo y machacarlo. No hay desarrollo de ningún país que no se fundamente en crear riqueza, en crear riqueza en la industria y en el agro. Crear y crear y crear riqueza. Es falaz pretender que un país como Colombia pueda resolver sus problemas destruyéndose aparato productivo y rezando y rezando a ver si encuentra un pozo petrolero o alguna mina más grande. Repito, yo no me opongo a calle economía minera y petrolera, pero no hay cómo sustituir el agro y la industria si queremos desarrollarnos. Y eso es especialmente cierto para los trabajadores. Si ustedes observan las cifras, lo que ha habido en estos últimos 30 años para los trabajadores es el aumento del rebusque. Entre el 50 y el 70% de los colombianos están en rebusque en las peores condiciones. Y eso les parece una maravilla a quienes los han gobernado. Ellos lo saben, lo dije hace un momento, pero lo quiero repetir, saben mejor que nosotros. Lo que pasa es que les gusta así. Porque han logrado generar sus nichos de protección. Ellos, por ejemplo, todo el día hablan de los consumidores y los consumidores, pero es que claro, ellos, esos privilegiados, no saben lo que es el desempleo. O sea, ellos son consumidores el 100% del tiempo. Y se les olvida que aquí hay millones de colombianos que no pueden consumir, lo acabamos de ver en las cifras, porque no tienen empleo o no tienen los empleos que deberían tener. Y ellos no se van a mover de ahí. Ese es su negocio. Esto se nos llenó, y lo voy a decir con algo de brusquedad, de unos señoritos que nunca han creado un centavo de riqueza en la vida, que le han intermediado y le han mamado a todo. Y son los que definen qué se hace con Colombia. Y mientras tanto al país no lo están destruyendo. Yo lamento a decirles a quienes respaldaron al presidente Duque, y respeto esa posición, todo dice que no va a cumplir con su promesa, con la promesa sagrada que hizo a sus electores durante la campaña electoral. Ojalá que así sucediera, pero no veo eso, salvo que nosotros, con una movilización, con el reclamo que estamos haciendo, ganemos este punto de vista. O porque lo ganemos en el Congreso, donde creo que lo vamos a poder aprobar. Yo soy muy optimista, mis queridos congresistas quienes estamos aquí, que lo vamos a poder ganar en el Congreso. Pero ojo, porque ahí es donde se va a poner más complicado el asunto. Nos van a hacer de todo para impedir que eso pueda concretarse, por el ambiente del que estamos hablando. Ellos realmente no representan los intereses nacionales. Esto puede ser duro decirlo, pero bueno, alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. Y nosotros tenemos aquí, ya vemos, entre comillas, un problema, y es que amamos a este país y queremos que se desarrolle. Y claro, podrán importarse cosas. No se trata de aislarnos del mundo, pero sí estamos exigiendo que en este país el sol brille para todos, haya un sitio para todos los colombianos, de acuerdo con sus intereses y con sus posibilidades laborales. Bien, entonces, repito, yo soy optimista en el Plan Nacional de Desarrollo. Soy optimista en que lo vamos a poder sacar adelante, pero eso no nos exime de estar preparados para nuevos desafíos y nuevas complejidades. Entonces, saludo muy especialmente la unidad que de alguna manera se expresa en este evento, ya se ha expresado en otras cosas. Una unidad gremial, si los confeccionistas, los textileros, en general toda la gente de la industria, no se organiza de una manera independiente, de una manera independiente que no le deba su posición a nada, sino que actúe de acuerdo con su pensamiento, no es posible avanzar en esta lucha, porque es una lucha la que estamos haciendo. Miren que ellos se están preparando para la lucha. Han salido como un solo hombre los voceros de los importadores a defender su negocio y, repito, están en su derecho. Ese es un derecho que existe en un país como Colombia, pero también existe el derecho de que los productores, no solo los industriales, los del sector agropecuario, entiendan que si no defienden sus intereses, los van a borrar del mapa. Y una inmensa unidad política. Quiero señalar eso como una cosa importantísima. A mí me alegra que aquí estemos, que nos hayamos expresado senadores y representantes a la Cámara de todos los sectores. Eso es lo que necesitamos hacer. Empezar a ver cómo encontramos las coincidencias a pesar de los desacuerdos para que podamos poner nuestras curules y nuestras convicciones al servicio del progreso de Colombia. Cuenten con que en mi caso, y estoy seguro del caso de todos los que estamos aquí, vamos a seguir esta lucha, porque no les vamos a permitir a quienes de verdad no quieren el progreso de Colombia que sigan haciendo el inmenso daño que nos están haciendo. Y estoy también convencido que en la medida en que luchemos democráticamente, civilizadamente, pacíficamente, vamos a encontrar las soluciones que necesita este sector y que necesita Colombia. Nuevamente, mil gracias a todos los asistentes. Gracias.